Para nosotros estar con el Huesca es súper importante porque fue el primer equipo de fútbol profesional que confió en Podo Activa. Llevamos 15 años de la mano, entonces nuestra historia y la del Huesca van totalmente unidas y para nosotros es el club de casa y siempre lo va a ser. Podo Activa es un ejemplo de desarrollo empresarial innovador vinculado al deporte y que además en estos momentos está en el top. Toda esa faceta innovadora y todos esos aportes extras que le ponen valor Podo Activa hacen que nuestros jugadores puedan competir en las mejores condiciones. Es verdad que nuestra herramienta principal son los pies y cuidarlos y tener ese cuidado cerca de nosotros nos permite estar en la elite y jugar de la mejor manera posible y con cuidado. Una pequeña molestia en el pie puede hacer que un jugador no rinda como debe y que empiece a generar patrones lesionales que al final acaben afectando la rodilla, la cadera, la espalda, que el podólogo está ahí para intentar ayudar al cuerpo médico. Gracias. 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 Gracias.